Buenos días, mi nombre es Gloria Córdoba, soy habitante del barrio Recreo hace 52 años. Afortunadamente soy fundadora. Este es un sitio hermosísimo, pero hemos estado muy tristes. Bueno, nuevamente contentos por la recuperación, porque lastimosamente muchas entidades venían a hacer campañas. Hay que reconocerlo, pero los méritos ahora a la alcaldía, porque esto se ha vuelto un foco de indigentes, drogadictos, de noche es un burdel, hay habitantes que duermen escondidos entre las matas. La policía nos ha prestado una labor, pero es insuficiente porque ellos no pueden estar, no pueden estar a las 24 horas, entonces muchas veces se atracan mientras ellos están usando otros servicios. Aquí a la entrada, a un parque que desde ayer lo renovaron, pero en la noche vienen a dormir ahí los drogadictos. ¿Qué más le digo? Estamos muy contentos ya por la recuperación y gracias a los habitantes del Recreo que nos duele, porque somos muy pocos los que tenemos sentido de pertenencia por el barrio, por la ciudad, por el departamento y el mundo entero. El medio ambiente que se ha visto afectado tanto, gracias a Dios tenemos que luchar todos para recuperarlo. Me siento feliz porque es la primera vez, lo digo sinceramente, en 52 años que están haciendo una campaña tan extraordinaria. Las empresas públicas, muchas entidades están participando, pero nunca se había visto la labor que iniciaron desde ayer la alcaldía y con sus entes colaboradores. Gracias. Gracias.